La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Artísticamente era un disco que hacía mucho tiempo que quería y necesitaba hacer Para mí lo más importante es que es todo composición propia y arreglos Es una parte de creación muy grande que antes no me había atrevido También hay letras y es como también la consecuencia de mucho trabajo hecho Digamos que llevo muchos años toda la vida aprendiendo música y buscando un estilo A nivel interpretativo creando mi propio discurso y aparte tenía ganas de ver qué pasaba si componía Por eso han salido unas canciones que beben de muchos sitios Aunque la intención es que sean canciones que suenen a Silvia pero puede recordarte a Alfado, a Canción Popular, a Aragosa No sé, lo que quieras Y luego a nivel personal, primero que es como un álbum de fotos O sea que hay recuerdos de cinco años de mi vida No solo he aprendido de la música sino de los músicos y de mis amigos Y también hay una parte de homenaje a mi padre Por eso se llama 11 de noviembre Es el día que él nació Pero es un homenaje a algunos que se murió Creo que es una música muy frágil También no hay alarde a la hora de cantar La voz es como una parte más Son muchas capitas que se van entrelazando Porque en realidad son muchas Silvias Todas las vocecitas las he ido pensando yo Entonces la voz se separa Es como un engranaje Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Cut me out Cuando acabé dije, lo he conseguido, igual no le gusta a nadie, porque era muy arriesgado, no era lo que tocaba, la gente que me seguía un poco, no esperaba un disco así, pero estaba tan contenta, creo que lo que se nota es que está vivo, que tiene alma, tengo que escucharlo más de una vez porque es difícil, no es fácil de escuchar, pero aquí hay algo de verdad y me gusta que se haya transmitido esto, pienso bien, en realidad la gente no solo quiere las cosas comida rápida, sino que tú tienes que confiar, ellos lo van a ver si estamos vivos, si queremos cosas, estamos atentos. El flamenco, bueno a mí en el momento que conocí al flamenco, que es a los 19 años, antes yo no había escuchado nunca flamenco, pues también estaba estudiando jazz, cantaba en inglés, el hecho de poder cantar en castellano, pues me conectaba, entendía lo que decía y era más fácil conectar con mis emociones, también me ayudó a ir más al fondo, como cantar con el estómago, el flamenco, aparte de a nivel rítmico, que es súper rico, esto el flamenco, así a grandes rasgos, del jazz, la improvisación y la armonía, conocer los colores, un poco la matemática de la música para luego poder perderte en ella, conocer, conocer pues acordes de familias distintas que te abren la mente y te hacen más fácil moverte, inventarte algo en el momento, que esto para los directos va muy bien, para tener juego con los músicos, la música popular, también canté música así de la península, pues te recuerda la parte más generosa y más del pueblo, que la música es para compartirla, luego, bueno, del fado tengo una conexión directa a nivel de cómo se me mueve la voz, que me gustó encontrar algo que es mera familiar, luego las habaneras, la canción de taberna, que es un poco lo que hacía mi padre, he desaprendido el contacto íntimo con la gente, porque eso eran sitios con mesas de madera y 20 personas, o sea, intentar buscar siempre, que aunque estés en el circo Price, pues estás, la gente tiene que conseguir que venga aquí cerca, y también la importancia de las palabras, los cuentos, o sea, que estás contando una historia, y aunque sea algo muy complicado a nivel de aprendértelo, tiene que parecer algo fácil. La música a veces es como el agua y el aire, que es lo que pasa por sitios que tú no puedes controlar, como la piel de gallina, ¿qué pone la piel de gallina?, pues no lo sé, yo creo que sé que cuando yo canto casi siempre, no siempre se puede, porque hay algo mecánico también, pero intento conectar con la parte, creo que es que saco lo mejor de mí, en el sentido que mis valores más universales los saco ahí, yo creo que también están de verdad lo que estoy haciendo, no en el sentido que sea mejor o no, sino que es puro, yo estoy enseñando algo de mí, entonces la gente se abre. Cucurrucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc No llores las piedras jamás, 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 pa' más. A mí me emociona la vida y las personas. Las personas sobre todo. Ahora, igual que la música, te decía, ya no es la música en sí, sino los músicos que he conocido, cómo han compartido conmigo la música. Porque también es como tú bailas con ella, como hablar. Ay, 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 ay ¡Gracias!